Las tradicionales rebajas de verano ya han comenzado también en el comercio palentino. Un periodo que viene marcado por la inflación y por la competencia de las franquicias que desde el pequeño comercio aseguran tendrán que aprender a convivir para poder coexistir. El debate y el enfrentamiento político en torno a la integración del Patronato Municipal de los Deportes en el Ayuntamiento continúa. Hoy tenemos una nueva versión, quizás una de las más importantes. El Comité de Empresa, los trabajadores han comparecido y lo han hecho para cuestionar que todo el mundo hable y que nadie cuente con ellos. No están en contra de la integración como tal, pero sí a que se inicie en un momento crítico en el que se obliga a dar estabilidad a más de la mitad de las plazas. Y temen por el futuro de muchos trabajadores, algunos con más de 40 años de antigüedad. Este objetivo de regularización y dar estabilidad laboral lo quiere afrontar también el Gobierno Central en el sistema sanitario. Se trata en definitiva de reducir el número de interinos. En Castilla y León esta medida podría afectar, en este caso en positivo, a más de 5.400 profesionales del sector. La agenda urbana 2030 está cada vez más cerca de ser una realidad. Esta mañana se presentaba este nuevo proyecto que pretende perseguir un nuevo modelo de ciudad más sostenible y que contará con la participación de los palentinos. Y en el capítulo deportivo el Thunder Palencia acaba de comunicar lo que ya en estos últimos días habíamos anunciado Chumi Ortega, primera renovación del equipo. Y también el Palencia Cristo Atlético ha confirmado lo que aquí habíamos comentado. Uno de los fichajes, Yago Trigueros. Mañana saldrá el otro. Hablamos del Cristo que toma cuerpo, que es distinto que el cuerpo de Cristo. Vamos a repasar cómo se encuentra actualmente la plantilla de este Palencia Cristo Atlético 2.0. La actualidad informativa de hoy viene marcada por las dudas en torno al futuro del Patronato Municipal de los Deportes. Comenzamos. Hasta ahora habíamos escuchado las versiones políticas. Vox definía al Patronato Municipal de los Deportes como un chiringuito. El Partido Socialista defendía también su integración en el Ayuntamiento para garantizar la transparencia y fomentar su actualización. Ganemos también parece defender este postulado. En el grupo de gobierno de Ciudadanos y PP, Ciudadanos, que fue quien propuso en 2018 que se integrara en el consistorio, ahora parece defender que las cosas se queden como están. El concejal del área, Víctor Torres, el responsable político, apoya ese mismo postulado. Patronato sí, integración no. Hoy escuchamos a los representantes de los trabajadores que, de forma sencilla de explicar, tienen miedo e incertidumbre. En este caso ellos defienden que no es momento de abrir el debate de la integración porque se encuentran en un momento complicado, en el que la ley obliga a estabilizar 31 de las más de 54 plazas de este organismo autonómico. Integrarnos al Ayuntamiento con 60 años, pues nos parece que es un paso incomodísimo y encima, como decía antes, sin ninguna mejora para nosotros. Es decir, convencer a un trabajador que cambie el estatus actual, que nos pasen al Ayuntamiento sin ninguna mejora de ninguna clase. El Comité de Empresa del Patronato Municipal de los Deportes es contundente. Temen que un proceso de este calado, con una plantilla envejecida, termine con privatizaciones y pérdida de empleo público. Si hay problemas de transparencia, dicen que lo solucionen sin tocar a las plantillas. Que arreglen eso. A nosotros eso no nos... Ni tenemos culpa, ni hemos sido los que lo hemos provocado. Si ellos creen que tienen que vigilar de otra forma los gastos del patronato o lo que corresponda a las decisiones que se tomen, pues que se encarguen ellos de hacerlo. Que nos dejen a nosotros los trabajadores en paz. Pero hay más. Dicen desde UGT que afrontar este proceso en un momento como este sería un error. La ley obliga a dar estabilidad a 31 de sus 55 plazas. Estas plazas, muchas de ellas, están ocupadas por trabajadores que tienen nombramientos de personal fijo. Y además han optado a ellas por procedimientos de promoción interna con concurso oposición. Por eso han llevado este asunto a los tribunales. Es gente que lleva muchísimos años trabajando, cerca de 40. De 40, y que van a tener siete de ellos que acudir a un concurso oposición y el resto a concurso. Reconocen que en su momento las cosas pudieron no hacerse bien. Y hace 40 años se contrataba como se contrataba hace 40 años. Pues te llamaba al paro, ibas, firmabas el contrato y ahí estaban. Pero no quieren ser los paganos de esta situación que definen como injusta. Vamos con otro tema de corte laboral. El gobierno central ha anunciado un plan de estabilización que tiene como base prohibir que los interinos sanitarios encadenen contratos durante más de tres años. Se busca convertir en fijas más de 67.000 plazas ocupadas por interinos. En Castilla y León esta medida podría afectar a unos 5.400 profesionales. De todos ellos, 625 son médicos. El resto, casi 4.800, son sanitarios del resto de categorías. Enfermeras, técnicos superiores, de CAES, etc. En Palencia, como en el resto de provincias, los índices de interinidad están disparados. Marta, enfermera, lleva 18 años trabajando en nuestro sector sanitario y aún hoy es interina. Por eso, tras el anuncio del presidente del gobierno... Estoy un poco a la expectativa, la verdad. No se hace ilusiones, quiere esperar a ver la letra pequeña, pero tiene muy claro lo que para ella supondría decir adiós a su situación laboral. Una tranquilidad de decir, pues ya tengo mi plaza para siempre y ya, bueno, ya no tengo que estar tan pendiente de las bolsas de trabajo, de tal, que llevamos toda la vida. Faltan los detalles y los sindicatos sanitarios tienen sus dudas. Tenemos que establecer que vamos a tener un barrio más único, diferente para todas las comunidades autónomas, un mismo día, una misma fecha, que es lo que vamos a tener. Porque podemos decir qué queremos hacer, pero las cosas hay que organizarlas. Organización y, sobre todo, seguridad jurídica, para evitar terminar en los tribunales. Se haga como se haga, lo que queremos es que el trabajador, que el interino, quede protegido jurídicamente y que no estemos año tras año, convocatoria tras convocatoria, en procesos judiciales. Los sindicatos recuerdan también que si ahora será este paso es porque Europa así lo exige. Desde Europa nos han tirado históricamente de las orejas por todo el tema de la temporalidad, de las interinidades y, de hecho, de ahí deriva. ¿Y a qué personal del sector sanitario afectará esta medida? Los detalles se conocerán mañana cuando el Gobierno dé el visto bueno. El Complejo Asistencial Universitario de Palencia acoge desde hoy la internalización de logopedia en el Hospital Santelmo. Se trata de dos consultas reacondicionadas dotadas de dos logopedas en turno de mañana y tarde. Anteriormente, estos tratamientos se llevaban a cabo mediante el concierto externo con el Hospital Recoletas. Los 288 pacientes derivados durante el año 2021 han desembocado en esta internalización, en busca de un seguimiento más estrecho y una mayor comunicación interprofesional. Y en lo que respecta a la pandemia, malas noticias. El número de nubos positivos se dispara. Tanto es así que desde el viernes la Junta notifica en Palencia 505 nuevos casos. Además, y por si fuera poco, el listado de decesos asciende a 653 con dos nuevos fallecimientos en los últimos días. La Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia han reflejado su inquietud en torno al nuevo mapa de transporte estatal por carretera. María González Corral, consejera de Movilidad y Ángeles Armisen, presidenta del organismo provincial, afirman su intranquilidad ya que, se prevé, dicen, la supresión de paradas en 346 municipios de Castilla y León, lo que afecta a 213.000 habitantes. Además, acordaron seguir potenciando el servicio de transporte a la demanda que da cobertura, solo en la provincia de Palencia, a 96.000 ciudadanos del medio rural y conecta a 7 municipios de la provincia. El viernes 1 de julio, en Palencia, con la Shopping Night, arrancaban las rebajas. Un periodo más simbólico que otra cosa, porque los comercios tienen libertad para establecer las fechas que mejor les vengan para ofertar sus productos. Tras este arranque, queremos conocer las sensaciones y las expectativas del sector. David Correia. La semana de rebajas ha comenzado en los comercios palentinos de forma desigual. Un periodo que este año viene marcado por una inflación en la que la subida de precios preocupa a los consumidores. Eso sí, las tiendas palentinas invitan a pensar en la relación calidad-precio y son optimistas de cara a la época estival. Las rebajas han comenzado y lo que todos tenemos claro es que es una oportunidad. Son épocas en las que puede ser una ventaja para todos. Para los clientes de los comercios pequeños, porque van a encontrar los mismos productos simplemente a menor precio. O sea, calidad, muy buena calidad, a menor precio. En su gran mayoría las ganas se han impuesto en las compras. Teníamos muchas ganas ya de salir, de volver un poco a la normalidad y se nota. Oye, darte un capricho y demás, se nota mucho, sí. Y se ha notado ya en los primeros días. La verdad que bien, bastante bien. Hemos tenido movimiento y la gente sí que estaba esperando al momento de rebajas. Aunque también en temporada hemos estado vendiendo. Desde el pequeño comercio aseguran que la oferta en Palencia es atractiva. Creo que la oferta que da Palencia para el número de virantes que tenemos es muy importante y creo que tiene pocas carencias. Aunque si hablamos de la competencia con las franquicias, la convivencia entre unos y otros es la solución. Tenemos que consistir, ¿no? Está claro que hay que diferenciarse. No podemos ir todos a lo mismo. Lo que no podemos hacer es quejarnos cuando cierran las franquicias y quejarnos cuando las abren. Es que si no, vamos a vivir todo el día quejándonos cuando hace frío o cuando hace calor. Las franquicias pueden atraer a la gente. La gente tiene que mirar y tiene que decidir qué es lo que quiere. Con coexistencia o sin ella, las previsiones siguen siendo positivas. La cosa es que continúen las ventas y se vayan moviendo. Para hacer de este periodo de rebajas un periodo de recuperación en el pequeño comercio. Por cierto, que estas rebajas están claramente marcadas por la inflación y unos precios disparados. Desde la Unión de Consumidores nos invitan más que nunca a ser prudentes y a fijarnos en determinados aspectos. Fijarnos en los precios, comprobar que la rebaja es real con respecto al coste inicial. Nos dicen también que los establecimientos están obligados a fijar los periodos de rebajas en carteles que deben de ser visibles. Hacer un listado de todo lo necesario es, nos dicen, por último, vital para evitar sorpresas y no pasarnos con los gastos. Esta mañana el Ayuntamiento de la Capital presentaba la Agenda Urbana 2030. Un documento que permitirá a la ciudad continuar con la estrategia EDUCI y conseguir más puntos de cara a los fondos europeos. La Agenda Urbana 2030 está cada vez más cerca de ser una realidad. Tras más de diez años de planificación estratégica, Valencia planteará a finales de octubre el documento definitivo. En un horizonte tan cambiante como el que estamos en este momento, hemos querido hacer un prediagnóstico para finalizar con un diagnóstico después del verano, donde el horizonte económico, social y político de nuestro país y de nuestras instituciones esté bastante más claro. Documento que, además de dar puntos a la ciudad para conseguir fondos europeos, pretende hacer de Palencia una ciudad más sostenible y adaptada a los nuevos retos. Determinará el cambio y el futuro de nuestra ciudad en los próximos años. Los palentinos también serán partícipes de esta agenda y es que ya pueden realizar esta encuesta desde las redes sociales del Ayuntamiento o desde su página web, en la que encontramos valoraciones como la oferta turística, la oferta cultural y de ocio o las instalaciones deportivas. Cada palentino podrá opinar respecto a las áreas y los objetivos. Son 10 objetivos estratégicos, 28 específicos y más de 60 acciones, que se sumarán a la firma de un protocolo con el Ministerio. Solamente hay 20 capitales, 20 ciudades grandes que van a firmar ese protocolo con el Ministerio. Objetivos a medio plazo que pretenden hacer de Palencia un referente. Precisamente uno de los proyectos planteados dentro de los fondos europeos fue el de la reforma de la Avenida Castilla, que finalmente no cuenta con el visto bueno. Desde el equipo de gobierno aseguran que el proyecto era bueno, pero no había dinero suficiente para todos. El Ayuntamiento de Palencia no va a dejar de pasar ninguna oportunidad de fondos europeos para seguir mejorando la ciudad. De hecho, hubo cierta polémica además con el propio proyecto. Nosotros nos presentamos una convocatoria que estaba en torno a 67 millones para todas las ciudades españolas. Y evidentemente sabíamos que era una convocatoria muy compleja de conseguir. Hay fondos o convocatorias con mucho crédito. Ahí vamos a los proyectos que realmente estamos 100% convencidos. Y a los proyectos donde hay menor financiación, presentamos los proyectos complementarios a nuestros objetivos estratégicos. El pasado viernes, el Ayuntamiento de Palencia inauguró el punto de atención y recepción al visitante, situado a los pies del Cristo del Otero. Durante el primer fin de semana, desde su puesta en marcha, un total de 400 personas lo visitaron, superando todas las expectativas existentes. El horario de apertura es de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 5 y media a 8 y media. Además, los viernes de julio y agosto, a las 8 y media de la tarde, se podrá disfrutar de un espectáculo diferente dentro del nuevo ciclo Veladas a la Puesta de Sol. Así damos paso a los deportes. Alberto Moreno, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos el tiempo para el deporte. Hablaremos de Marta Huerta, de Mitocalla, pero comenzamos por el Cristo. Luego hablamos de Marta, sí. Efectivamente. Vamos a empezar con el Cristo que toma cuerpo y que no va a decir que tiene cerrada la plantilla, pero lo cierto es que va a hacer un pequeño parón para ver cómo va el mercado después de las incorporaciones y renovaciones que comentamos. La plantilla del Palencia Cristo Atlético va tomando cuerpo con las últimas renovaciones y fichajes. De la pasada temporada seguirán solo cinco jugadores, los porteros Guille y Miguel, el capitán Abel, el centrocampista Raúl Arroyo y el extremo Rafa. Gattuso regresa al equipo tras sucesión al River y habrá que esperar qué sucede con Manu, que de seguir lo haría en la primera plantilla. En cuanto a fichajes, son nueve hasta el momento. Ali Radiel, del Logroñés B, Ivana Illón, del Atlético Tordesillas, Sergio Montes, del Burgos Promesas, Adri Castro, de Formentera, Abel Conejo, de Burgos Promesas, Ale Hernández, de Guernica, Israel García, de Brea, Yago Trigueros, de Astorga, y Mario Álvarez, del Numancia B. Impera, sobre todo, la juventud en esta plantilla. En tercera, el Becerril confirmó la renovación del portero Sebi una vez superada su lesión de rodilla y el Palencia Club de Fútbol, el fichaje ya anunciado y conocido de Rubén Vallejo, procedente, precisamente, del Becerril. También está dando a conocer los jugadores del equipo juvenil del Club Internacional que suben al primer equipo, siendo el primero anunciado Nachín. Y nos vamos, efectivamente, con Marta Huerta de Aza. Ya sabemos que aquí en Palencia tenemos a Marta Domínguez, a la aleta Marta García, a Marta Huerta, y en población hay otra Marta, nuestra Marta Caña. Pero hablamos ahora del árbitro. Es evidente que el nivel del arbitraje palentino está por encima del fútbol provincial. Dos colegiadas en la máxima categoría, Marta Huerta y Elena Peláez. Una asistente en primera división, Rubén Becerril. Un colegiado y un asistente en la primera de la federación, Fernando Román y Rubén Díez, respectivamente. Ahora llega otra noticia importante. Mañana comienza la Eurocopa Femenina, donde el equipo español aspira a todo, pero no será la única representación de nuestro país. Marta Huerta de Aza no solo es la única colegiada española en este evento continental y la primera de la historia en acudir a un europeo, sino que será la encargada de dirigir el partido inaugural, que medirá a Inglaterra y Austria en Wembley. La palentina, perteneciente al colegio tinerfeño, sigue haciendo historia. Es en Old Trafford, concretamente este partido inaugural, Inglaterra-Austria con Marta Huerta de Aza, la de población, como colegiada. Y vamos con el capítulo polideportivo, hablando del patronato y demás, atentos a lo que sucede con la balastera. Maristas alcanzó la final del trofeo Plaspisa-Diputación en la categoría Chiguito, tras imponerse en la balastera por 4-2 al Carrión. Este jueves se emite el último partido de semifinales, en este caso en la categoría Chiguito, entre el Maristas A y Villamuriel. La próxima semana se ofrecerán los partidos correspondientes a la final de Consolación y Gran Final Chiguito. Jardinerías Castilla, que ha venido encargándose en los últimos 11 años del mantenimiento del césped de la balastera, ha entregado las llaves del estadio. Tenía prorrogado su contrato a la espera de que se decida el concurso de mantenimiento, pero ha entendido que sus obligaciones han acabado. Ha licitado de nuevo a su mantenimiento, pero no en las condiciones que se piden por parte del ayuntamiento. Se está buscando una empresa que se encargue temporalmente del mantenimiento de la balastera hasta que se resuelva el concurso. Pues hasta ese momento, la maquinita que riega y poquito más. Veremos cómo se soluciona este tema. Y vamos con la selección española de voleibol, que jugaba en la noche de ayer la final de los Juegos del Mediterráneo y caía derrotada ante Croacia por 3-0. Por lo tanto, medalla de plata en los Juegos del Mediterráneo. Víctor Rodríguez, bueno, pues en esta ocasión sí que jugó y de hecho anotó cuatro puntos para el equipo nacional, que no fueron suficientes. Entonces, precisamente mañana España y Croacia se vuelven a medir, pero en la final de Balomano Femenino con otra representante palatina, Elena Cuadrado. Pues nada, Marta. ¿Cuántas Martas destacan ahí en población? Muchas, sí. ¿Ya tienes calle también ahí en población? No, porque se la darán antes a Marta. Bueno, pues en la calle de la esquina te la darán. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Las tormentas estarán presentes a lo largo de la próxima madrugada en la provincia, pero luego volverá la estabilidad. Lo vemos en la previsión del tiempo. La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana miércoles en la provincia de Palencia nos presenta cielos con intervalos nubosos y nubosidad de evolución. Podría haber además chubascos acompañados de tormenta que podrían ser localmente fuertes. En la montaña palatina, desde la zona de Guardo hasta Aguilar de Campo, las temperaturas mínimas podrían ser de hasta 8 grados, como ocurrirá en Brañosera, mientras que el mercurio podría alcanzar los 23, en el caso de las máximas, en municipios como Cervera de Pisuerga. Más al sur, en las comarcas de la Vega o la Valdavia, las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 25 grados centígrados, como también ocurrirá en el Boedo, la Ojeda e incluso más al sur, ya en Tierra de Campos. Soplarán vientos del nordeste, con rachas fuertes, sobre todo en zonas de interior. En la laguna de la nave y sus entornos, las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 27 grados centígrados, aunque el mercurio podría marcar hasta 28 en municipios como Villarramiel o ya en la zona sur de la provincia, en localidades como Ampudia o Dueñas. Se darán valores similares en las principales localidades de la comarca del Cerrato, donde las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 28 grados centígrados, al igual que ocurrirá en la capital, donde no obstante la máxima difícilmente podrá superar los 27, y estará muy presente durante toda la jornada la nubosidad e incluso los chubascos en las primeras horas del día. Y a medida que avance la semana, se producirá un ligero incremento de las temperaturas, especialmente en el caso de las máximas. La Diputación de Palencia oferta 1.500 plazas en una veintena de actividades de dinamización infantil y juvenil de cara al verano. La institución provincial llevará esta oferta a 62 localidades. Hay cursos, talleres o una jornada multiaventura en La Roca. Los detalles están en la web de la institución provincial. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidraulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Así nos vamos. Volvemos a las 8 de la tarde con más información con Álvaro Lantada. Disfruten y cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!